en el vídeo anterior nosotros discutíamos al respecto de cómo se ejecuta el testing y el panorama es más o menos así la gestión de calidad del software es una rama de la ingeniería de software que mide que tanto nosotros como creadores de software implementamos las expectativas o en otras palabras la funcionalidad de nuestros usuarios el control de calidad entonces establece algunas dimensiones o características en las cuales nosotros podemos decir mi software es o no es de calidad y las dimensiones que nosotros seleccionemos son enteramente dependientes del software que nosotros estemos creando ahora bien para este control de calidad existen dos grandes áreas que son el software quality assurance que se encarga de definir procesos técnicas y cultura mediante las cuales nosotros nos aseguramos de crear software de calidad y software quality control software quality control como su nombre lo indica es una disciplina más técnica en la cual nosotros establecemos dos grandes áreas que son los fundamentos de las revisiones en las cuales constantemente estamos definiendo requerimientos diseño código los estamos puliendo conforme se brindan y se entienden mejor las necesidades y las pruebas las pruebas tanto a nivel manual como a nivel automático suelen ser parte del control de calidad que nosotros creamos dentro de nuestro software para medir entonces este vídeo se trata de software quality control el software quality control tiene relevancia porque es parte de los procesos de devops a grandes rasgos como funciona la creación de aplicaciones modernas basadas en devops es así uno o varios programadores pueden estar participando en el mismo proyecto y constantemente están produciendo entregables de calidad alfa o sea de pruebas internas beta de pruebas con el cliente y de calidad producción para que los usuarios en general lo puedan utilizar la cultura que al día de hoy domina el proceso de devops es allá y dentro de allá entonces nosotros tenemos procesos sin embargo para asegurarnos de que el software que se entrega continuamente cumple con la calidad del software nosotros tenemos entonces un primer proceso que es integración continua que es integración continua dentro de una infraestructura constantemente se están valga la redundancia integrando los aportes de todos los programadores que generalmente están dentro de un sistema de control de versiones y este software entonces además de integrar el código lo compila y ejecuta pruebas sobre nuestro código un servidor de integración continua como jenkins drone circle ci o servidores en la nube como github actions o bit bucket pipelines hacen esto integran constantemente con cada commit de código y ejecutan un set de pruebas ahora bien el set de pruebas generalmente puede estar a diferentes niveles y estos niveles o por lo menos los más conocidos son por lo menos cuatro pruebas unitarias pruebas de integración pruebas de sistema y pruebas de aceptación como les comenté en el otro vídeo esto es un sector que tiene demasiadas opiniones diferentes entonces yo lo que les estoy brindando son las opiniones que yo considero que son las correctas y que he encontrado en literatura de tecnologías de la información un buen sitio en el cual ustedes pueden aprender más al respecto el software testing fundamentales puntocom pero ellos definen lo que se conoce como el software testing life cycle que funciona más o menos así un ingeniero de software moderno que esté a cargo de una etapa de testing generalmente debería de por lo menos tener las siguientes fases número uno tiene que definir de acuerdo a las dimensiones de calidad del software los requerimientos de calidad y constantemente estar en revisiones para actualizar estos requerimientos el test se planifica se diseña y cuando ya bajamos al nivel de las plataformas se tiene que crear un entorno de test estos test se ejecutan y producen algunos reportes ahora bien estas últimas tres etapas suelen haber dos grandes ramas el testing basado en seres humanos en otras palabras hay un encargado de cuba que prueba casos de testing que están escritos y él va chequeando que se cumplan todas las dimensiones de calidad o podemos diseñar pruebas a través de herramientas específicas de test lo que se conoce como automation que son personas que programan pero no programan funcionalidad sino programan verificaciones de la funcionalidad para un software en particular y aquí por lo menos yo veo cuatro tipos de testing que tienen las siguientes características el más popular y el primero que todos vamos a conocer es unit testing que en el entorno de java se suele utilizar y unit y para los que no lo sepan y unit es una biblioteca muy popular para el ecosistema de testing de java y de hecho influenció la creación de la mayoría de herramientas de testing para todos los otros lenguajes de programación cuál es la idea entonces del unit testing lo que vamos a probar es el funcionamiento de cada unidad en otras palabras dependiendo de nuestro lenguaje de programación la unidad va a ser diferente por ejemplo en lenguajes de programación estructurados un programa está hecho a base de funciones y procedimientos lo que probamos es o una función o un procedimiento probamos que bajo ciertas condiciones controladas un procedimiento o función produzca el resultado que se supone que debe de producir entonces el escribir pruebas unitarias es estar pensando constantemente en qué quiero que produzca el software y compararlo con el resultado que realmente está produciendo el software y si nos vamos al sector de programación orientada a objetos lo que probamos son clases y sus derivados en otras palabras servicios endpoints dados facades todos los componentes clásicos que conocemos de po y domain driven design se prueban acá en unit testing para su implementación es entonces que utilizamos frameworks drivers stops y mocs que vamos a ver más adelante con java pero este nivel deberían de implementar los developers y mi tip número uno es que prueben lo que tienen impacto o en otras palabras no es necesario probar get objeto set objeto se deben de probar los métodos funciones y clases que tengan significado desde el negocio y las unidades se prueban de forma isolada por lo que si necesitamos probarlas junto a otras unidades necesitamos proveer sus dependencias a través de stops y mocs el siguiente nivel es entonces la integración continua o integration testing donde estas unidades entiéndanse objetos clases servicios y demás se combinan entonces este tipo de test o este nivel de testing sirve para probar interfaces e integraciones nuevamente necesitamos de frameworks porque a veces interactuamos con sistemas externos como bases de datos que serían los más comunes y los podemos escribir de dos formas como testing white box en el cual nosotros conocemos a lo interno como funciona el software y lo probamos o como black box por ejemplo creamos un test de integración para probar un api enviamos el json hacia el api y recibimos un código 401 un código 404 o un código 200 y evaluamos el resultado de nuestra api estos test suelen ser creados por los developers y a su vez por la complejidad de las herramientas existe también un rol de automation que way en empresas grandes entonces mi tip es que para que estos test permanezcan hacia el futuro las y las integraciones deben de estar documentadas ahora bien el siguiente nivel es entonces system testing este es el que generalmente se hace con usuarios beta o con todos los stakeholders o interesados en una pieza de software porque lo que se compara suele ser sistema versus requerimientos estas son pruebas eminentemente black box lo que significa que por ejemplo nuestro servidor de integración continua tiene que estar publicando en un servidor de demostración para que nuestros testers los interesados los usuarios el punto de conexión con nuestros clientes vea realmente cómo el software funciona y un tipo es que los requerimientos deben de estar actualizados y documentados para que todas las partes estén conscientes de qué es lo que están probando y un aceptan testing sería la etapa final en el cual ya probamos los requerimientos y necesidades reales y suele ser la fase previa con usuarios a salir al público con usuarios normales el aceptance testing sinceramente es algo ad hoc porque requiere más esfuerzo en procesos que esfuerzo en software porque requerimos coordinar reuniones disciplinas como vamos a documentar los hallazgos y esto se separa entonces en pruebas internas alfa o testers y en pruebas externas beta con usuarios y clientes entonces en resumen las pruebas unitarias son aquellas pruebas donde probamos clases funciones y procedimientos generalmente cuando yo programo software tengo que estar escribiendo su unit testing es mi responsabilidad en el siguiente nivel además de probar las unidades pruebo integraciones con sistemas externos como bases de datos integro diversas partes de mi programación orientada a objetos y lo puedo hacer de forma white box o de forma black box en el siguiente nivel por ejemplo el caso más común de system testing son las pruebas de estrés yo ya tengo un servidor de pruebas donde mi servidor de integración continua está constantemente publicando las actualizaciones sobre ese entorno de pruebas entonces yo podría hacer pruebas con jimiter o con algún tipo de pruebas de caos engineering algo que está muy de moda con kubernetes en el cual puedo sobre un sistema instalado hacer pruebas y automatizar el system testing para que por último yo ya pueda validar con los usuarios reales como paso previo a una puesta en producción mi software tanto en pruebas internas alfa como en pruebas beta para usuarios y clientes esas son las formas de hacer test y durante esas formas de hacer testing yo hablé de algunas técnicas estas técnicas suelen ser las técnicas black box en las cuales yo no me preocupo de cómo funciona el software sólo defino que cuál es el resultado que yo espero ante ciertas entradas y esta técnica de black box se puede utilizar especialmente en pruebas de integración pruebas de sistema y pruebas de aceptación por otro lado y como es el negativo las white box son técnicas en las cuales yo sí conozco el código de la aplicación y me puede servir para definir diversos casos donde ante una entrada en un método procedimiento función o clase yo debería obtener una salida y estoy constantemente comparando valor esperado versus valor obtenido y se puede utilizar en pruebas unitarias integración y de sistema si nada de eso funciona en las pruebas de aceptación también se puede suele utilizar algo que denominamos monkey testing que es básicamente ponemos usuarios beta usuarios internos beta que no conocen nada al respecto de nuestro software más que lo que se supone que se debe hacer y sinceramente esto es una prueba de control de calidad muy importante porque las personas utilizan el software como ellos quisieran que funcione y no como nosotros lo programamos y si no tenemos una buena usabilidad o bien programado el software aquí es donde salen muchas de las pruebas entonces una técnica que se suele recomendar mucho para asegurarnos de escribir bien los tests es utilizar de alguna forma test drive and development test drive and development perdón donde se suele utilizar el siguiente ciclo junto con nuestro software y con el conocimiento adecuado del framework que vayamos a utilizar escribimos un test que falla y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que este test eventualmente ya no falle o en otras palabras implementamos la funcionalidad de acuerdo al test si por alguna razón esto no funciona o no estamos contentos con el código podemos todavía aplicar un proceso de mejora con refactoring y llegar nuevamente al integration test ahora perdón al red y volver a pasar hacia green ahora bien esto es más fácil decirlo que hacerlo y muchas veces yo como consultor y como líder de proyectos he visto que la gente no lo hace simple y sencillamente porque aún no tiene el conocimiento adecuado sobre un framework por ejemplo ustedes no pueden hacer test driven development si no saben cómo utilizar java básico no se puede hacer test driven development si para empezar no saben cómo funciona spring entonces mi recomendación es que cuando hagan pruebas unitarias o de integración conozcan antes los frameworks y luego se enfoquen en las herramientas de testing y pues esto tenía para compartirles el día de hoy entonces recuérdense de compartir y nos vemos en un próximo test conozcan antes